La noche y la carretera Se hicieron para poder huir De una casa perdida en la frontera Y de un viejo que no la hace feliz Fugarse sobre dos faros En la cabina de un camión Con gusto perderá un tiempo La honra y el sujetador Llegar a un pueblo Y en una discoteca Le mire sonando a morir Sin prisa es buscar a su pareja Ser libre para decir que sí Mientras que el cuerpo aguante Mientras que el swing arda por dentro Mientras que el swing arda por dentro El gallo canta sobre miles El marido le grita haz café El camionero se esfuma en la almohada Y el swing muere al amanecer Y es que ya he estado soñando Con bailes de libertad Con escapar sobre luces Perderse en la gran ciudad Pero la noche es traicionera Cuando se despierta junto a él No hay ninguna carretera Ni manos que te acaricien bien Mientras que el cuerpo aguante Mientras que el swing arda por dentro Mientras que el swing arda por dentro Mientras que el swing arda por dentro Mientras que el swing arda con biomedical Nunca me identifiqué de chaval, con Robin Hood, ni Sandokan Era demasiado facha John Wayne, y un cursi cari gran No me trajo el rey mayor, carbón de Marilyn Con un full nunca olvidó, mi resto Steve McQueen Sansón no me acomplejaba, mi corazón lo llenaba El full y yo, Jim Morrison, Louis Rie Johnny Paul, de Malmasan, de Papas, Rolling Stones Elvis Jimmy Henry Wright, Charles Franz Zappa Cuantas veces con el duro cristal, de aquella tienda musical Aplasté yo mi nariz, costaba veinte mil La pende que yo soñaba, igual que la que tocaba Paul y yo, los ánimas con los kings Sinatra no me excitaban, mis ídolos se llamaban Paul y yo, Johnny Paul, de Malmasan, de Papas, Rolling Stones Brutales años, de paso mi rock and roll A que el mayo del follón en París, me suspendieron en latín Pero en swing, la vida me dio, patrícula de honor Paul y yo, los Beatles que yo amaba Ringo y George Henry Jimmy Henry Wright, Charles Franz Zappa Paul y yo, de Malmasan, de Papas, Rolling Stones Brutales años, de paso mi rock and roll El infierno se llamaba Venda Y el cielo, el de Malmasan, de Papas, Rolling Stones Dale una oportunidad, la paz, y el cielo, Liverpool Darle una oportunidad a la paz ¡Gracias!